David, están cortando el camino del Buenaire, hace días que vienen reclamando por el tema de la necesidad de un predio, un lugar que ustedes habían ocupado, que les pidió el intendente de Urlingan, Luis Acuña, que lo desocupara, lo hicieron pacíficamente, pero hoy hubo una fuerte represión frente a la municipalidad, ¿qué es lo que pasó? No, pasó que cuando nosotros entramos en el predio, Acuña nos pidió que lo desalojen para que él nos iba a ubicar en otro lado. Dio la palabra, hoy yo le llevé la carpeta con toda la familia y nos tiró la carpeta en la cara, él me quiso pegar, después trajo... ¿El intendente te quiso pegar? El intendente me quiso pegar, yo estaba con cinco compañeros, el intendente me quiso pegar, la policía lo protegió a él, después salí más afuera esperando a otra respuesta del intendente, trajo a todos los matones que tiene, que trabajan para él, nos empezaron a tirar piedra a la gente, mirá, filmá, me golpearon la mano, golpearon a los chicos, golpearon a mucha gente. La gente que vos decís que trabaja para él, responden directamente al intendente municipal, son gente vinculada... Son los parientes de él, responden a la municipalidad, responden a Nito Bertinat, y había un concejal pegando y tirando piedra. Acá está... Nito Bertinat es otro concejal. El concejal Monchi en traje y corbata tirándole piedra a los chicos de Hurling, ¿a la voz te parece? Está todo filmado, están con un arma apretando a la gente para que nosotros nos reclamemos. Hay chicos lastimados, la gente corría para todos lados, de los cascotes que nos tiraban, unos ladrillos así de grandes, sin importarle de los chicos, sin importarle nada. Encima, ¿cómo puede ser? Del municipio, ¿cómo un intendente va a mandar matón y a que le pegue a la gente que lo eligió a él? Si él es nuestro representante, él se tiene que hacer cargo de esto. Además nos dijeron que no iban a dar una respuesta, fuimos y nos tratan así, ya no podemos confiar en nadie. Ahora necesita seguridad, algo, porque si no está en mano de nadie, en mano de la nada. Alguien había comentado además que hay filmaciones y que hubo... que esgrimieron armas, que hubo tiros. Mujeres en un corralón enfrente de la municipalidad y entraron con armas, una 9 milímetros, amenazando a las mujeres que salgan. ¿Los mismos matones? Sí, sí, con una 9, había chicos y todo, y mujeres. ¿Con palos? Con palos esperaban. En una esquina. En una esquina se juntaron, ponele 15 y eran grandes, así, chicos, con palos, todo, para después venir y hacer mucho quilombo. Lo más gracioso es que encima de esta gente hasta tenía la ropa que decía Urlinga. Municipalidad de Urlinga, todo, le tenían la ropa. Estaba con mi mamá corriendo y me pegaron un botellazo acá. Y también en el pie. Ajá. ¿Cómo fue? Salían, ustedes estaban corriendo de la gente que... Nosotros estábamos haciendo una manifestación tranquila pidiendo el terreno. Bueno, vinieron ellos, todos así, encapuchados, tapados, con palos, o sea, y se emitieron a la vuelta de la municipalidad. Dos policías fueron alrededor de la municipalidad y después vinieron todos a hacer frente. Como que nos sacábamos. Bueno, listo, hasta acá nos quedamos, en el campo nos quedamos. Nos quedamos sentados, todos tranquilos y ellos empezaron a hacerse los malos que nos iban a sacar. Y bueno, empezaron a tirar piedras. La bronca esa de nosotros, encima estábamos todos con los chicos, eran mamá embarazada, chicos. Empezaron a pegar piedrazos, palazos, todo, y bueno, nos tuvimos que ir. Y en uno de esos botellazos le pega a tu nena. Le pega a mi nena, le pega a este chico David en la mano, hubo mucha gente que no está acá apoyándonos porque están en la comisaría, están en el hospital. Y la situación es muy mala. Yo en mi casa tengo 30 familias, que eso le quería explicar al intendente, que se le está dando de comer, que hacemos lo que podemos. Y dije, ¿por qué no nos ayuda? Si nosotros queríamos que no en un lugar y nosotros desficábamos las casas. Nosotros mismos le dijimos que íbamos a ser nosotros. No quieren eso. ¿Qué pasa? Esos que dicen, vamos a matonearlo, pegamos, pegaron a los chicos, lastimaron a mucha gente. Recordemos que el predio que ustedes habían ocupado inicialmente estaba abandonado hace muchísimos años. El predio está abandonado hace más de 15 años. Sigue abandonado. Ustedes además, que también forman parte de este corte, tienen una situación similar con otro predio. Sí, con un predio que está acá nomás en Pedro Díaz. Es una quinta abandonada, que los dueños fallecieron. Hace 15 días que estamos ahí debajo de la lluvia, no nos dejan pasar comida, agua, hicieron abandono de personas, un montón de cosas. Esa quinta tiene una situación irregular hace años, que no tiene herederos. ¿Y qué pasó? Supuestamente están en el Paraguay, hace 15 días están viniendo. No sé si vienen en remío, caminando. Pero bueno, que nos vienen corriendo con ese y ahora nos llegó una orden de desalojo dentro de cinco días. Que supuestamente se cumple mañana. Por el juez M.A. de viejo conocido Acuña. Donde se mueve Acuña, se mueve el juez. Todos los problemas que tiene Acuña siempre está el juez ese. Y bueno... Recordemos que el juez M.A. es el juez del caso Candela. Y bueno, y te quedó tonanada. Y bueno, estamos ahí, somos 45 familias, que ahora se quedaron ahí la mayoría y la mayoría vienen acá a ayudar a dar una mano acá, a los compañeros también que expresaron lo mismo que nosotros. Y bueno, queremos que se solucione esto. Fuimos a la municipalidad en Zondespa y agredieron todo, vinieron todos los municipios con palos, piedras. O sea, ¿cómo puede ser que un diputado, un concejal, esté a los piedrazos con la gente, pegándole de la criatura a la gente, tengan revólveres estando la policía? Está todo filmado igual eso. Y bueno, queremos que se llegue a una solución, ¿entendés? No puede ser que Acuña salga y se ría. Hasta Nito Bertiná estaba pasando los pasamontañas y palos. ¿Qué pasó con el plan de vivienda que nos contaba usted? El plan de vivienda que tiene acá atrás de Felifría... Sí. Atrás de Felifría... Bueno, nada, bueno. Atrás de Felifría hay 200 viviendas. Levantaron, hicieron los cimientos, ahora está lleno de pasto. ¿Y qué pasó con la plata esa? Porque supuestamente él tenía que tener la plata para hacer las cosas esas. Y hoy mandó a la gente allá a golpearle. Y no fue, nosotros no fuimos a andar peleando con nadie. Sí, vinimos a hablar, le dijimos encima que queríamos pagar las viviendas. O sea, vivienda o terreno que nos dé para poder levantar nosotros y queríamos pagar por mes. Pero no quiere, no sé entonces cómo se puede hacer, ¿viste? Porque todo se le pidió bien a él. Aparte, Acuña prometió que no iba a meter nunca, cuando agarró la política, que no iba a meter ningún familiar. Hoy está la señora, el hijo, el yerno, están todos, ¿entendés? Todos tienen un cargo político. La señora, recordemos que es senadora provincial, va como candidata a diputada nacional en la lista de Massa. El hijo es actual concejal, Fabricio, y Emiliano es ahora el candidato a concejal. Y él le había prometido que no iba a meter ningún familiar. ¿Dónde está? ¿Massa dónde se metió Massa? Se metió con el peor Massa. Creo que sí.